Los del CTI, ¿dónde están? ¿Ya subieron? Sí, ya van arriba ¿Y la tropa? También Como los huevones del paseo Están buenos, ¿no? A pie de Córdoba Las llevan en helicópteros Y con agüita Y con Con todas las de la ley Miren A nosotros Travesía por la jungla Así es la vida ¿Cuánto llevamos subiendo ya? Más Más Por aquí es la quebradita Por aquí sí era Por aquí vienen las huellas Si, si Por ahí escuchan la voz Ah, listo ¿Dónde están? Ok, sigamos Si sigues de adelante, no hay que ir adelante Déjenos una guía Ya llegamos Ya llegamos al objetivo Si no dejemos línea, mira Listo A ver A ver Ya llegamos Vamos Tengo redes Ah Dime aquí con el suyo Ya llegamos Ahí es Vamos A ver 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 Agua que tiene Y que lo suban Línea es No que te vas a bajar para volver a subir Te baja y no vuelve a subir Tengo mucho amor al arte Venga Acá no tengo Yo quiero Pásemelo El perrito Venga Douglas Se sacó una foto conmigo Se sacó una foto conmigo